Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. Que la palabra de Dios en este día sea esa luz para que sigas en el día a día con la palabra de Dios en tu corazón, transformándola en obras de amor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Y más adelante continúa, a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por él. Jesucristo, camino, verdad y vida. A lo largo de la historia de la humanidad han existido hombres y mujeres maravillosos que con su ejemplo, con su doctrina, con sus enseñanzas han dejado una profunda huella para ayudarnos a avanzar, para ayudarnos a crecer. Sus palabras, sus historias, sus obras nos edifican y les damos gracias. Pero ninguno de ellos dijo lo que Jesucristo dijo hoy. Ellos nos enseñaron caminos para llegar a lo mejor a la felicidad, al progreso, al éxito, a la estabilidad, a la paz emocional. Ellos nos mostraron o nos enseñaron la verdad, cómo vivir con esa verdad, dónde encontrar esa verdad. Y muchos de ellos también nos ayudaron a tener vida en cada cosa que hacemos. Pero sólo un ser nos ha dicho, yo soy, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo. Él no solamente nos muestra el camino, Él es el camino, porque cuando nosotros nos unimos a Él, caminamos en la verdad, caminamos en el amor, nunca nos desviaremos del verdadero sentido y fin de nuestra existencia. Él no solamente nos enseña la verdad, sino que Él es la verdad encarnada, su modo de vivir, su modo de amar, su modo de entregarse. Por eso cuando nosotros nos identificamos con Jesús y buscamos que Jesús sea nuestro modelo, nos llenamos también de esa verdad. Somos personas de verdad. Y Él es la vida. No solamente nos inyecta la vida, no solamente nos propone dónde encontrar la vida, sino que cuando nos nutrimos de Él, nos llenamos de la vida. Vida para amar en esta vida presente y vida eterna en todo momento. Deja pues que Jesucristo sea tu camino, tu verdad y tu vida. Y no vayamos por caminos oscuros, no busquemos falsas verdades y no gastemos nuestro tiempo en una vida falsa. Que Cristo sea todo esto para nosotros. Soy el Padre Jader Vanegas, te invito a suscribirte. Ahí aparece mi foto donde si le das clic te lleva a la suscripción o también puedes activar la campanita para que recibas estos mensajes cada mañana. Dios los bendiga.